Estamos, Señor. Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María cuando aún era virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, El milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito, Todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores, La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo, Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado. Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas, Dios, Tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días, estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estén seguros de esto. Estén seguros de esto. Estén seguros de esto. Estén seguros de esto. Estén seguros de eso, por la ejemplo, estén seguros de eso. Estén reconocimiento, musstruidos de eso, ustrut Generation. Just lo que�iva. Amén. 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 Maisha ya yesu ya likuwa kama manabi walivandika kwa mba masihi angekua. Kweli yesu ni neno la mungu. Katika yesu mungu anajionyesha mwenyewe kwa watu wali mwenguhu. Yesu masihi alisema mbingu na dunia vitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hapo muanzo Mungu ya liumba manaume na mana muke Ili kwamba wangeishi na furaha kwake Lakini hawa kumuamini Mungu na kuti amrizake Kitendo hui kichaibu, kidi watenglisha wawo na Mungu Katika maandiko miandikwa Watu wamefanya dhambi Na mshara wa dhambi ni mauti Watu walefanya dhambi hawawezi kuishi katika usianu pamoja na Mungu Kama Mungu alibomtua kondoo kufa badala mtoto wa Abraham Hivyo Mungu alimtuma Yesu ili afe badala uzawa Adam Alifanya hivi ili wale wote ambao na muamini Na kueka imani yao katika buwana Yesu Waweze kuenda katika uwepu wake Petro alisema Yesu ni yule ambaye manabii walitabiri Wakisema kwamba Mungu atasamehe dhambi za kila mtu atakae muamini Kwa hiyo wale wamfatao Yesu Wataepuka hukumu na wataishi na Mungu milele Wakati Yesu wamefufuka kutoka wafu Alisema kwa wamfatao Watu watatangaza katika jinalangu kwa mataifa yote Kwa mba Mungu anasamehe dhambi kwa wale wanaumgeukia na kutubu Yesu alisema pia Angetuma romta katifu Kwa wanafunzi wake ili kuwaonyesha kweli Na kuwapo wezo wa kufuata njaya ya Mungu Wakati mwanamuke mwenye dhambi Alipotubu dhambi zake na kwanza kumfata Yesu alisema kwake Umesamehewa dhambi zako Umekolewa kwa sababo meniamini Yesu alisema watu wanapumpenda Mungu kweli Ni ushaidi kwamba Mungu amewasamehe dhambi zao Yesu masihi aliwaita watu wa mfuati Wakati muhalifu pale msalabani ali muamini Yesu na kuomba kukolewa Yesu alisema Leo hii utakuwa nami peponi Wale ambao wanamua kumfata Yesu Wanaweza kuwanza usiano wao nae kwa kutumia sala kama hii Mungu baba Wewe ni mwenye haki Na kushukuru kwamba wananipenda Na juuta kwamba nimetenda dhambi na kutotie amrizako Na shukuru kwamba ulimtuma Yesu kufa msalabani kwa niyabayangu Na kwamba kafuka toka kwa wafu Na kushukuru kwamba aliumia kwa dhambi ni zozifanya Ninakupokia Yesu kama buwana na mwokozi wangu Na kushukuru kwamba umenisamehe dhambi zangu Na umefungua njia kwa jiri yangu kuwanawe daima Na kuomba unipe roho takatifu wako Awenami na kunionyesha njia yako Anipe uwezo ili ni kupendewe kwa moyo wangu wote Na kuishi maisha na ukupendeza Na watu waweze kukusifu wewe popote ulimoenguni Amen Yesu alisema kuhusu wa mfatao Kondo wangu waisikia sauti yangu na amina wajua na wanifata Wa mfatao Yesu kutana pamoja Wanazungunza na iklasiku Wanajifunza nenolake katika mandiko Wanatafuta kufuata mfano wake Na wanambia wengine kuhusu yeye Yesu huwasaidia waho na kuatia nguvu kupitea uwezo wa roho wa mungu Ambaye anaishi ndani ya mioyao Wanaweka mioyoni mwao Yale Yesu aliyo esema Wakati akipanda juu kwenye kitichake cha enzi mbinguni Mungu amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani Kuwa na hakika na hile Na minipo pamoja nanyi daima Hata muisho walimuengu